Ayer me encontraba, le estoy dando justamente a una empresa de Ecuador donde hay directores de seguridad y estábamos hablando de este concepto y me encontré con que había alumnos de muchas ramas de la seguridad e inclusive había gente del área de escuelas de capacitaciones de tiro y hablamos de cómo aplicábamos el concepto de la conciencia situacional en el campo del tiro. Por ahí está relacionado aspectos que tienen que ver con la parte militar, la parte policial, pero hemos tratado de aplicarlo en el campo del tiro. Es un tema de cuando yo arranqué allá por marzo que hablaba de esta evolución que tenía que haber educativa en cuanto al tiro y salir por ahí de ese pozo en el que nos encontrábamos, era este concepto uno de los que teníamos que empezar a mechar y a tocar en la instrucción del tiro. ¿Puede ser aplicable a todas las situaciones? Yo creo que sí. Esto que yo voy a compartir con ustedes, tómenlo como de alguien curioso que leyó y se puso a estudiar un poco de esto y quiero compartírselos, por eso digo que quiero que sea una charla compartida. Esto es un tómenlo como una charla de café para debatir sobre un tema que muchos podemos conocer y otros no conocen y es nuevo. Cuando hablamos de la definición de la conciencia situacional, tenemos que entender, acá está ese concepto que es una representación mental y que nos lleva a comprender la comprensión de los objetos, eventos, gente, estado de los sistemas, interacciones, condiciones, el entorno en el cual nosotros nos movemos y condiciones ambientales y cualquier otro tipo de factores de una situación específica que pueden afectar el desarrollo de las tareas humanas, bien sean complejas o dinámicas. Y acá con respecto a esta última parte del párrafo cuando dice factores de una situación específica que pueden afectar el desarrollo de las tareas humanas, bien sean complejas o dinámicas. Nosotros en el mundo del tiro asumimos que es una actividad de riesgo con un gran control aplicado. Entonces, podemos entender que el desarrollo de las tareas humanas es lo que nosotros hacemos, llevar el tiro adelante, desarrollarlo como profesores, como tiradores, de la forma que sea y que también es algo complejo. Entonces no quedamos afuera de esta definición de la conciencia situacional. Poder entender cómo se mueve el entorno en el que nosotros estamos en nuestro ámbito de tiro. Yo el otro día di un ejemplo, sin nombres ni alusiones, y lo hablé en privado con don Jorge también de un hecho en particular, donde en un lugar X yo estaba con mis alumnos en una galería y apareció alguien con una escopeta y yo dije, señor, disculpe, acá no se puede tirar con una escopeta. Bueno, pero voy a tirar igual. Mi reacción automática fue, agarrar mi bolso, mis alumnos, listos chicos, vamos, síganme. Me fui a tomar un café, cuando terminó la actividad, volvimos. ¿Sí? ¿Qué me encontré en toda la línea de tiro? Todas las esferas de los cartuchos de la escopeta. Entonces, entender esa situación y poder tomar una medida y una respuesta adecuada en tiempo y en calidad, me permite a mí salvaguardar la integridad de mis alumnos. ¿Sí? Ahora, ustedes me pueden decir, y hubiera pasado algo, bueno, no lo sé. Lo que les puedo decir, que esa galería con 25 metros de profundidad, estaba toda la línea de pedanas llena de esferas de la escopeta. Ahora, le pregunto a los más experimentados. ¿Hay posibilidades de que alguien salga lastimado de ahí? Yo creo que sí. Sí, totalmente. Totalmente, Germán. Ha habido casos de heridos, yo te puedo dar el nombre y apellido de personas de acá, que han sufrido un rebote en una silueta metálica, y les ha impactado en el pecho y hemos tenido que llevarlo al hospital. Sí, es brava, ¿eh? Y acá, y acá... Para mí me parece excelente la medida que tomaste, disculpa que te corte, pero me parece excelente. Y yo lo que, mire, lo quiero aprovechar a don Jorge, que tiene muchos estudios sobre la balística en las disposiciones finales de los polígonos, y preguntarle a don Jorge, ¿qué pasa con una esfera cuando vuelve? Porque desde el campo de la balística tenemos que entender que la esfera sí va a volver. Por un montón de principios, tenemos que tener en cuenta que esa esfera, ya sea de goma o de plomo, hay un gran porciento de probabilidades que vuelva. De hecho, estaba lleno el piso. Y estamos hablando de tal vez dos cajas de cartuchos. Ahora, someterse uno en primer lugar y después someter a la gente que uno tiene a cargo a esa situación, yo creo que no vale la pena. Entonces, si no estamos atentos a ese tipo de situaciones, creo que nos pueden traer grandes problemas. Entonces, cuando acá en la definición dice factores de una situación específica que pueden afectar el desarrollo de las tareas humanas, yo creo que podemos ser afectados seriamente nosotros, nuestros alumnos, la institución, por tal vez la impericia de una persona que tiene la responsabilidad de hacer cumplir un reglamento. Entonces, no podemos ser parte de eso. Y ahí es donde yo digo, bueno, listo. Tener control del entorno significa que yo también tengo que estar atento a lo que está pasando alrededor. Otra de las situaciones normales que uno puede encontrar acá en Buenos Aires, en los polígonos, es cuando en las instituciones... Sí, don Jorge, adelante. Sí, Germán, una pregunta puntual. En la línea de tiro, después de haberse tirado con escopeta, ¿qué había? ¿Postas de goma o también postas de plomo? Voy a ser sincero, tiraron una caja de posta de posta y una caja de posta de goma. Si usted me pregunta si me fijé en los detalles de la esfera, le diría que no, pero... Está bien, está bien, está bien. No, quería una precisión, porque de alguna manera es raro que en un polígono con un snake bullet trap, como tiene ese polígono, reboten las de plomo. Las de goma sí, porque es como lanzar una pelotita de ping-pong. Y el gran peligro es que cuando vuelve, tiene una velocidad importante que no va a penetrar, va a ser un moretón, pero sí se puede perder un ojo. Ahí está, ahí hay un detalle, don Jorge, que las personas que estaban en las líneas hacia mi izquierda no tenían protección visual. Bueno, ahí está, y mucho menos, claro, está bien, está clarísimo, me parece que está claro para todos, lo que se hizo así fue un grave hecho de responsabilidad y posiblemente de desconocimiento del efecto balístico de esos proyectiles. ¡Gracias! ¡Gracias!